El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha reafirmado este viernes en su opinión de que el proyecto de un hotel de gran lujo en Cala Sardina era sólo una cortina de humo con fines electoralistas. En una entrevista telefónica en Canal San Roque Radio, el primer edil ha respondido a una información al respecto publicada hoy por un periódico comarcal. Así, en el diario se indica que los supuestos promotores se muestran molestos por lo que se califican como un desinterés del ayuntamiento en el proyecto que, junto a otras circunstancias, han llevado a que éste no prospere, pero en el periódico, apuntó el alcalde, no aparece en ningún momento el nombre de quien traslada estas críticas, por lo que se realizan de forma anónima. Y esa es una de las razones por las cuales no me he reunido hasta ahora con ningún promotor, señaló el alcalde. La realidad es que hasta la fecha sólo han venido intermediarios especuladores y algún que otro es concejal del PP, pero ni un solo promotor ni inversor, no sé quién habrá contactado con el periodista, señaló el alcalde. Ruiz Boix recordó que durante el periodo de elecciones se hablaba de que el proyecto de un hotel en Cala Sardina generaría 5000 empleos, aunque cuando se planteó la declaración de intenciones la cifra bajó a 500. Bueno, pues incluso con 500 puestos de trabajo se les hubiera puesto una alfombra roja. Si este promotor existe, insistió el alcalde, está a tiempo de mantener una conversación directa con el alcalde, y si se tiene que desplazar a Siria, Madrid o donde haga falta, lo hace porque estamos hablando de 500 empleos. El cambio de un equipo de gobierno municipal no debe alterar la realización de una inversión de más de 500 millones de euros. El alcalde subrayó que en la misma información del periódico se indica que tanto el helipuerto como la marina que se planteaban en el proyecto eran inviables, así como otros problemas, pero en el caso de no tratarse de una cortina de humo, inversores y ayuntamiento hubiéramos ido de la mano para intentar eliminar todos los obstáculos posibles, indicó. Finalizó explicando que en cuanto a los propietarios de las parcelas tiene entendido de que uno de ellos sí estaba dispuesto a que se lleve a cabo el proyecto, mientras que el otro planteaba más dudas. Lo normal es que se sentaran ambos con el promotor y el ayuntamiento para llegar a un acuerdo, pero no ha aparecido ningún promotor, así que no hemos podido mantener un contacto para saber si todo este asunto era real o no.